El caso de Gary Glitter Parafilia es un término que reemplazó a la expresión perversión o desviación sexual, tal y como se usaba hace muchos años para hacer referencia a las pautas repetitivas de conducta de una persona que necesita recurrir a una serie de objetos, rituales, perfiles personales específicos o inclusive a situaciones poco usuales para poder obtener así una satisfacción sexual completa. Una persona parafílica resalta por la insistencia y la exclusividad con la que su sexualidad se centra en las acciones, personas u objetos que le resultan indispensables, ya sea para alcanzar el orgasmo o completar una experiencia sexual plena. De acuerdo con Anthony Bolinches, psiquiatra, sexólogo, profesor universitario y autor de varios libros, las parafilias suelen estar asociadas a vivencias intensas y de gran carga erótica que ocurren durante la infancia o la prepubertad. Este patrón de conducta se va desarrollando cuando una experiencia concreta se convierte en un estímulo sexual a través de un proceso de impregnación, en el que se asocia una imagen con el placer. De hecho, este efecto se intensifica con la masturbación, que, según varios investigadores, tiene la capacidad de reforzar las fantasías con las parafilias a través del orgasmo. La paidofilia, pederastia o pedofilia, es una de las parafilias existentes en las que el sujeto se excita o siente placer a través de actividades o fantasías sexuales con niños y preadolescentes, con frecuencia entre los 8 y 12 años de edad. Este es justamente el origen de la definición de pedófilo o pederasta para referirse a una persona con este trastorno psiquiátrico que puede interesarse en personas de su mismo sexo, del sexo contrario o ambos. Tristemente, dentro de esta categoría de personas, desarrollamos el caso de Jimmy Savile, un famoso y carismático conductor de televisión y locutor que tuvo una carrera muy exitosa en Londres, pero que después de fallecer fue acusado de abuso sexual y en varios casos las víctimas fueron niños. Se llegaron a procesar más de 400 denuncias a partir del testimonio de más de 300 víctimas. Fue sin duda un caso muy dramático y tenemos este documental disponible para todos ustedes en nuestro canal. Durante una de las transmisiones de uno de los programas de Jimmy, tuvo de invitado al reconocido músico Gary Glitter, famoso por ejemplo por la canción Rock and Roll Part 2, usada en diferentes largometrajes como la película The Joker, dirigida por Christopher Nolan. Durante la transmisión, en un momento se vio a ambas estrellas rodeados de varias jóvenes. Algunos años después, Gary estuvo en boca de todas las personas, pero no por una de sus canciones, sino por un terrible escándalo que involucraba denuncias de pedofilia. Acompáñenos a ver todos los detalles de este músico legendario y el monstruo que se escondía en silencio detrás de su sombra. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal, te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Los primeros acordes de un monstruo Nacido como Paul Gad Oxforshire en Banbury, Inglaterra, el 8 de mayo de 1944. Luego fue popularmente conocido como Gary Glitter, gracias a una prominente carrera dentro de la música. Gary tuvo una infancia descarriada y nunca conoció a su padre. Fue criado por su abuela y su joven madre, quienes a menudo hacían un gran esfuerzo para sobrellevar toda la situación. Antes de ser la gran figura con el nombre de Gary, actuó bajo una variedad de seudónimos como Paul Russell, Paul Raven y Robert Bucket, lanzando discos que, en su mayoría, nunca llegaron a la lista de éxitos de aquella época. Cuando tenía 16 años, en 1960, Gary ya actuaba en clubes de Londres y su carrera fue creciendo. Su repertorio consistía en clásicos del rock and roll temprano y baladas suaves. Obtuvo su primera oportunidad cuando el productor de cine Robert Hartford Davis lo descubrió y financió una sesión de grabación para Decca Records. En julio de 1963, a punto de cumplir los 20 años, Gary se casó con Anne Morton. Al año siguiente, también tuvieron su primer hijo, al que también bautizaron con el nombre de Paul. Dos años después, en 1966, la joven pareja tuvo una niña a la que llamaron Sarah. Tristemente, el cuento de hadas que estaba viviendo esta familia llegó a su fin cuando Gary y Anne se divorciaron en 1972 tras nueve años de matrimonio. Durante una pequeña temporada antes del divorcio, toda la familia se mudó a Australia. Más tarde, Gary declaró que sabía que podía hacerlo mejor que muchos de los artistas de la escena del espectáculo y que allí solo estaba entreteniendo a la audiencia del estudio. Al cabo de un tiempo, regresaron de nuevo a Inglaterra. En 1964, la gran figura de Gary se vio reducida a trabajo como asistente, tocando en el calentamiento del programa de televisión musical británico Ready, Steady, Go. Por aquella época, hizo numerosos comerciales de televisión, así como audiciones para películas. Entre una cosa y la otra, terminó por conocer al arreglista y productor discográfico Mike Linder, quien eventualmente lo ayudó a reimpulsar su carrera. Hizo una audición para el papel de protagonista en la película Privilege de 1967, escrita y dirigida por Peter Watkins, conocido por el drama televisivo The World Game o El Juego de la Guerra. Finalmente, aunque de a poco, empezó a consolidarse como un músico famoso. Con el paso de los años, sería recordado por su primer sencillo, Rock and Roll, Parte 1 y 2. Un famoso canto pesado de batería, con unos 15 minutos de duración, voces mínimas y un solo de guitarra que logró meterse entre los clásicos. Esta canción escaló hasta la segunda posición de la lista de éxitos en Reino Unido para 1972, y también encabezó las listas estadounidenses. El año siguiente fue el más exitoso. Aún bajo el seudónimo de Paul Raven, Gary se unió a Mike Linder Show Band a principios de 1965. Luego fue designado para producir algunas sesiones de grabación de artistas como Tank Russell y una banda escocesa de Freakbeat llamada The Poets. Después de que el grupo de Linder se disolvió, Gary formó la agrupación Boston International con el saxofonista John Russell y pasó los siguientes cinco años de gira por todo el Reino Unido, así como por Alemania Occidental, grabando ocasionalmente. Entre 1968 y 1970 lanzaron varios sencillos, incluidos Musical Man, Goodbye Seattle y una versión de Here Comes the Sun, sin duda alguna uno de los éxitos más icónicos de los Beatles. Gary cambió su nombre brevemente a Paul Monday y cantó interpretando el papel de un sacerdote en el álbum conceptual original de 1970 de Jesucristo Superestrella. Finalmente, escogió el nombre Gary Glitter de una selección de Terry Tinsel, Stanley Sparkle y Vicky Vomit. Gary logró posicionar en las listas de éxitos una serie de temas escritos por él mismo y su productor Mike. Algunos de ellos fueron No sabía que te amaba, hasta que te vi, rock and roll, te amo y ¿Quieres tocarme? También fue el año de I'm the leader of the gang, traducido al español como Soy el líder de la pandilla. La canción se convirtió en su himno, así como el de su creciente base de fans. Para el año 1975, Gary ya había vendido 18 millones de discos, una cifra muy importante considerando cómo fue el negocio de la música y su distribución en aquella época. Una carrera con altibajos Con perseverante devoción, a medida que la moda glam dio paso al punk, luchó por mantener su lugar en el ojo público. La fama y la fortuna finalmente llegaron para Gary cuando tenía 28 años. Entonces, se unió a la escena glam rock emergente de principios de los años 70. Fue un estilo de música que se desarrolló en el Reino Unido desde el inicio de la década de los 70, interpretado por músicos que usaban disfraces, maquillaje y peinados escandalosos, en particular zapatos de plataforma y mucha brillantina. Vestidos con lentejuelas plateadas, sus mejillas hundidas y sus cejas grabadas, mientras permanentemente levantadas, Gary mostró una figura formidable, aunque excéntrica, en el apogeo de su carrera dentro del mundo de la música y el pop. A diferencia de muchos de sus contemporáneos glam de la década de los 70, mostró un poder de permanencia que le ganó una nueva apreciación en las décadas siguientes, durante los años 80 y 90. Pero así como ocurrió algunos años atrás con su vida familiar, la trayectoria de Gary sufrió un revés importante. Estuvo al borde de la quiebra total después de adquirir una deuda de 170.000 libras esterlinas, un poco más de 200.000 dólares. Sin embargo, logró recuperarse a principios de la década de los 80, cuando su sencillo de 1984, Dance Me Up, lo catapultó de nuevo a la fama. Por la misma época, Gary se refugió en el budismo y también recurrió al vegetarianismo. Finalmente, retomó las giras y su lugar dentro del mundo del espectáculo. En uno de los mejores momentos de su carrera, Gary tuvo que ser atendido de emergencia, después de ingerir accidentalmente una sobredosis de pastillas para dormir. Corría el año 1986. Logró recuperarse y salir del hospital, pero le prohibieron conducir durante 10 años, después de recibir una condena por conducir bajo los efectos del alcohol. Esta fue la tercera ocasión en la que lo atraparon detrás del volante con demasiados grados de alcohol en la sangre. Con esta sanción, logró evitar ir a prisión. A principios de la década de los 90, Gary encontró un nuevo grupo de fervientes admiradores entre los estudiantes que adoptaron su imagen de alto nivel por su ironía. Su rostro apareció en carteles publicitarios de Sopa Haynes y British Rail. Fue así como se convirtió en una institución del rock and roll, llevando su propia marca única de pantomima hasta el comienzo de su dramática caída. Su último hijo nació en 2001, cuando Gary tenía 57 años. Lo llamaron Junior. En esta época, el músico vivía en Cuba con la madre de su hijo menor, Yuneida Sosa Martínez. La imponente figura de Gary se estrelló a finales de la década de los 90. En 1997, la estrella del glam rock fue arrestada en una tienda de computadoras de Gran Bretaña, después de que se encontraran docenas de imágenes de abuso sexual infantil dentro del disco duro de su computadora. En noviembre de 1997, Gary fue puesto bajo arresto luego de que un técnico de computadoras hiciera el más terrible de los hallazgos. La estrella del rock estaba teniendo problemas con su ordenador portátil y decidió pedir la ayuda de un experto que trabajaba en una tienda minorista de computadoras en Bristol. Intentando reparar la máquina de una de las figuras más resaltantes del rock de la época, el técnico encontró imágenes pornográficas de niños en el disco duro. Cuando intervino la policía, descubrieron más imágenes después de registrar las casas que tenía Gary en Londres y Somerset. Fue criticado en los medios por las acusaciones. Además, se cortó su participación en la película de comedia musical Spice World, donde actuaría junto a otras figuras de la música británica de los 90, las Spice Girls. Sin embargo, se dejó una edición truncada de la escena de la película con una versión de I'm the Leader of the Gang, uno de los éxitos indiscutibles de Gary. Las denuncias por abuso sexual han seguido a esta estrella de rock desde entonces. De hecho, fue encarcelado después de admitir ser el dueño de una colección de 4.000 fotografías pornográficas y de niños abusados. El ídolo del rock hizo esta terrible afirmación apenas unas horas después de haber sido absuelto de 8 cargos de agresión sexual en contra de una fanática adolescente. Las denuncias por el caso de la jovencita fueron hechas casi 20 años atrás, antes del nuevo escándalo. Más tarde se reveló que la mujer vendió su historia a News of the World y esperaba ganar más dinero del periódico en caso de que Gary fuera condenado. Al comparecer ante el Tribunal de la Corona de Bristol, Gary admitió 54 delitos de descarga de pornografía desde Internet, entre el 3 de enero de 1997 y el 18 de noviembre de 1997. Respondió ser culpable con una voz fuerte y clara después de que se le presentó el primer conteo. Posteriormente, su voz se volvió menos clara con los siguientes cargos que le fue anunciando el juez. El juez Butterfield describió las imágenes en la vasta biblioteca de Gary y las calificó de sucias y repugnantes. Las definió como del peor tipo posible. Casi dos años después, en noviembre de 1999, Gary fue sentenciado a cuatro meses de prisión dentro del Reino Unido por todas las acusaciones relacionadas con la posesión de estas imágenes. La estrella del rock fue liberada en enero del año 2000. Dos meses después, habló de su profundo arrepentimiento. Esto lo hizo durante una sesión de fotos que fue organizada apresuradamente en el centro de Londres. Al llegar en un Mercedes rojo con vidrios oscuros, se quitó sus lentes para posar brevemente ante los fotógrafos y después procedió con una breve declaración. Inmediatamente, apenas terminó su pequeña intervención, se fue sin responder ninguna pregunta. Esto generó otro tipo de acusaciones y un amplio descontento entre los medios de comunicación. Las últimas palabras a los periodistas fueron que había cumplido su condena y que solo quería dejarlo todo atrás y vivir su vida. Tras el rechazo del público británico y el escrutinio de la prensa por su arresto y condena, luego de ser puesto en libertad, Gary huyó en su yate Boyeguer a España. Vivió en Sotogrande, Andalucía, durante seis meses sobre su yate, amarrado en el puerto deportivo. Les dijo a los lugareños que su nombre era Larry Brillante. Pasaba su tiempo frecuentando bares locales y navegando por internet. Tras conocerse su verdadera identidad en Sotogrande, se trasladó a Cuba y posteriormente a Camboya, donde alquiló un apartamento. Todos estaban por ver la peor cara del monstruo. A finales de 2002, fue detenido por sus delitos sexuales anteriores y pasó cuatro días en la cárcel antes de ser liberado bajo fianza. En enero de 2003, lo deportaron de Camboya a Tailandia en un vuelo a Bangkok. Posteriormente se instaló en Vietnam. Desde marzo de 2005, Gary residió en Vietnam, donde alquiló una villa de lujo junto al mar y solicitó la residencia vietnamita permanente. Sin embargo, un nuevo incidente llamó la atención de las autoridades vietnamitas, pues al hombre le prohibieron la entrada a un club nocturno tras ser señalado por manosear a una camarera adolescente. Testigos presenciales también informaron que lo vieron llevar a dos niñas a su casa. El 12 de noviembre de 2005, huyó de su residencia. Cuando la policía llegó, poco después, encontró a una adolescente de 15 años viviendo en el departamento del músico. Luego fue interrogada por las autoridades. Los agentes comenzaron a buscar a Gary y lograron arrestarlo el 20 de noviembre en el aeropuerto internacional de la ciudad de Ho Chi Minh, cuando intentaba abordar un vuelo a Bangkok. Seis niñas y mujeres vietnamitas de entre 11 y 23 años afirmaron que Gary había tenido relaciones sexuales con ellas. Después de su arresto, fue entregado a la policía provincial de Vietnam y permaneció detenido bajo sospecha de tener relaciones sexuales con las dos menores de edad. Gary estuvo recluido en la cárcel durante la investigación penal que finalizó el 26 de diciembre de 2005. El cargo de violación se retiró por falta de pruebas, de acuerdo con las declaraciones del abogado del músico, aunque él admitió que una niña de 11 años había dormido en su cama. Gary podría haber enfrentado la ejecución por un pelotón de fusilamiento si lo hubieran declarado culpable de violación infantil. Después de haber recibido pagos compensatorios de la estrella del rock, las familias de las niñas pidieron clemencia para él. El 2 de marzo de 2006, Gary fue juzgado por cometer actos obscenos con dos niñas de 10 y 11 años. En caso de ser declarado culpable, se enfrentaría a una sentencia de hasta 14 años de prisión. Sin embargo, al día siguiente fue encontrado culpable y condenado a solo tres años de prisión. La sentencia incluyó la deportación obligatoria al final de su sentencia, además del pago de 5 millones de dong vietnamitas, unos 315 dólares estadounidenses para las familias de sus víctimas. El juez dijo que él abusó sexualmente y cometió actos obscenos con niñas, muchas veces de una manera repugnante y enfermiza. Pese a las evidencias, Gary continuó negando haber actuado mal y afirmó que fue incriminado por los tabloides británicos. Después de ser sentenciado, Gary insistió en su inocencia frente a los periodistas reunidos en el tribunal. Afirmó que no hizo nada, que todo fue producto de una conspiración de algunos periódicos británicos. Pero poco antes de su liberación de la prisión en Vietnam, Gary no parecía intimidado por su muerte pública. Pensó que su historia como estrella famosa aún podría terminar bien, y le dijo a un periódico británico que estaba considerando regresar como cantante. El 15 de junio de 2006, en una audiencia a puerta cerrada, un panel de tres jueces del Tribunal Popular Supremo de Vietnam escuchó la apelación de Gary para una sentencia reducida. La apelación fue rechazada cuatro semanas después. Aunque estuvo tranquilo durante los 40 minutos de lectura del veredicto, al salir del tribunal, Gary gritó enojado a los periodistas y denunció a la justicia vietnamita por no escuchar los argumentos de la defensa. Durante 2006, Gary estuvo cumpliendo su condena en una prisión de Vietnam, donde compartió celda con otros 18 reclusos extranjeros y en la cual lo eximieron de llevar a cabo trabajos forzados debido a su edad. En 2007, fue diagnosticado con presión arterial alta. Le recetaron medicamentos y le dijeron que dejara de comprar cerveza en el comedor de la prisión. El 7 de febrero de 2007, le redujeron la sentencia en tres meses. Anticipándose a su liberación, Filipinas prohibió a Gary ingresar a ese país a partir del 16 de mayo de 2008. En enero de 2008, luego de ser llevado a una clínica de la prisión para recibir tratamiento por problemas intestinales, las pruebas mostraron que Gary también tenía latidos cardíacos irregulares. Más tarde ese mes, sufrió un infarto y se desplomó en su celda. Lo llevaron al hospital y lo mantuvieron bajo vigilancia policial. Fue visitado en el hospital por funcionarios de la embajada británica. El abogado vietnamita de Gary dijo que su cliente tenía la intención de regresar al Reino Unido, aunque también había expresado su interés en mudarse a Hong Kong o Singapur. En el Reino Unido, se informó que sería colocado en el registro de delincuentes sexuales a su regreso. La ministra del Interior británica dijo que a Gary se le debería dar una orden que le prohibiera viajar al extranjero. Afirmó que necesitaban controlarlo y que efectivamente sería controlado una vez que regresara a ese país. Cuando Gary fue liberado el 19 de agosto de 2008, lo trasladaron en medio de estricta vigilancia policial al aeropuerto internacional de la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, donde tomó un vuelo a Londres, con escala en Bangkok. En Bangkok, afirmó que sentía un fuerte zumbido en los oídos y argumentó que también tenía problemas cardíacos, por lo cual se negó a abordar el vuelo a Londres. A pesar de los esfuerzos de la policía británica enviada para escoltarlo, los oficiales no tenían jurisdicción para tomar medidas. Un médico que lo atendió en la zona de operaciones diagnosticó a Gary con costocondritis, una inflamación del cartílago que conecta a las costillas con el esternón, le recetó analgésicos y lo declaró apto para viajar. Sin embargo, el músico insistió en su negativa de abordar el avión. Se refugió en una sala de estar de tránsito en el aeropuerto y afirmó que era un hombre libre. Se le negó la admisión a Tailandia por considerarlo una amenaza para la moralidad interna. Los funcionarios de inmigración tailandeses le dieron una fecha límite para abandonar el país y le advirtieron que sería detenido y deportado al Reino Unido si no se marchaba voluntariamente. En la noche del 20 de agosto, Gary tomó un vuelo a Hong Kong donde solicitó tratamiento médico alegando que estaba sufriendo un ataque al corazón. Las autoridades de Hong Kong también se negaron a admitirlo y regresó a Tailandia al día siguiente. Al menos 19 países, incluidos Cuba, Camboya y Filipinas, anunciaron que le negarían la entrada a Gary. El 21 de agosto, las autoridades tailandesas declararon que el hombre aceptó regresar al Reino Unido. A las 7.10 de la mañana del 22 de agosto de 2008, llegó al aeropuerto de Heathrow, donde fue recibido por agentes de la policía británica. Un delincuente sexual para toda la vida. A su regreso a Reino Unido, las autoridades agregaron a Gary al registro de delincuentes sexuales de por vida. En ese momento manifestó su intención de apelar contra la decisión. Pero el 16 de enero de 2009, se anunció que había desistido de la apelación. El 25 de junio de 2008, The Daily Telegraph informó que el rockero planeaba grabar un nuevo álbum después de su liberación de prisión. En sus declaraciones a ese medio informativo, afirmó que tenía un álbum incompleto que deseaba terminar y que estuvo pensando en el plan durante sus días en la cárcel. Agregó que, así como cantó rock and roll durante 40 años, después de la cárcel, seguiría rockeando. En octubre de 2012, se emitió el documental El otro lado de Jimmy Savile. En su capítulo Exposición, que detalla las denuncias de conducta sexual inapropiada contra Savile, quien había muerto el año anterior, fue incluida una acusación contra Gary, quien presuntamente violó a una niña de 13 o 14 años en el camerino de la BBC de Savile. El 28 de octubre, el hombre fue nuevamente arrestado e interrogado por la policía en Londres como parte de la operación Jutri. Gary fue puesto en libertad bajo fianza hasta mediados de diciembre y luego le extendieron la medida hasta febrero. El 5 de junio de 2014, fue acusado de ocho cargos de delitos sexuales cometidos contra dos niñas de 12 a 14 años durante los años comprendidos entre 1977 y 1980. El 19 de enero de 2015, Gary compareció ante el Tribunal de la Corona acusado de siete cargos de agresión indecente, un cargo de intento de violación y otros dos delitos sexuales contra tres niñas entre 1975 y 1980. También lo acusaron de agredir sexualmente a dos niñas de 12 y 13 años después de invitarlas al backstage de su camerino. Otro cargo grave en su contra fue el intento de violación contra una niña menor de 10 años después de haberse metido en su cama. El juicio duró dos semanas y media. El 5 de febrero de 2015, Gary fue declarado culpable de intento de violación, cuatro cargos de agresión al pudor y uno de tener relaciones sexuales con una niña menor de 13 años. Fue absuelto de los otros tres cargos. El 27 de febrero de 2015, el juez Ollister McReed lo condenó a 16 años de prisión. En mayo de 2015, el rockero inició un recurso contra sus condenas. El 17 de noviembre de 2015, la apelación de Gary fue denegada por el Tribunal de Apelación, que dictaminó que no hubo nada irregular en su condena. En noviembre de 2015, se anunció que las actuaciones del músico en Top of the Pops de la BBC no se volverían a mostrar. En la actualidad, Gary sigue encarcelado en H.M. Prison de Verne. Si no muere antes, quedaría en libertad en el 2031 a los 87 años. La caída de una estrella de rock and roll Paul Francis Gadd, conocido profesionalmente como Gary Glitter, es un ex cantante de glam rock inglés que alcanzó el éxito en las décadas de los 70 y 80. Su carrera se vio afectada después de que fue encarcelado por descargar pornografía infantil en 1999 y posteriormente fue condenado por abuso sexual infantil e intento de violación en 2006 y 2015 respectivamente. La Interpol tiene una base de datos sobre explotación sexual de menores que contiene más de 2.700.000 imágenes y videos y ha ayudado a identificar a 23.574 víctimas de todo el mundo. Tras la selección aleatoria de imágenes y videos de esta base de datos efectuaron un estudio que publicaron en febrero de 2018 identificando una serie de tendencias alarmantes. Por ejemplo, cuanto más joven era la víctima, más grave era el abuso. Asimismo, 84% de las imágenes contenían actividad sexual explícita, mientras que el 60% de las víctimas no identificadas eran prepubescentes, inclusive bebés y niños pequeños. Continuando con las conclusiones publicadas por Interpol, 65% de las víctimas no identificadas eran niñas. En las imágenes de abusos graves, fue más probable ver a niños que a niñas. Finalmente, 92% de los agresores visibles eran hombres. La BBC describió la caída en desgracia de Glitter como dramática y espectacular. Su imagen se vio empañada irreparablemente luego de su arresto, condena y encarcelamiento en el Reino Unido. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!